Música Hola mis amigos, gracias por estarme acompañando en otro nuevo video. Hoy les voy a estar presentando mis flores que tengo floreando ahorita en verano. Miren, aquí tengo esta corona de Cristo en color rojo. Miren, esta ya es una maceta grande. Y esta fue una de las primeras coronas de Cristo que yo tuve. Miren que precioso ramo. Miren, aquí tengo esta otra matizada que apenas está comenzando a abrir sus botones. Que está preciosa. Miren, esta es una hija de la millonaria. Es una baby. La baby millonaria. Miren los ramilletes que da. Esta es muy buena para dar flores. Este da unos ramos muy grandes. Miren, está preciosa. Aquí tengo otra en color amarillo. Este hace todo, su alrededor lo hace como rosita y también sabe llenarse mucho de flor. Miren, aquí tengo esta otra amarilla. Esta otra en color naranja. Miren que también está muy bonita, muy precioso su color. Miren. Miren, aquí tengo una trandescantía. Que también esta da una flor muy bonita, pero la da muy pequeñita. Pero lo que llama la atención de esta planta es su color, sus hojas. Miren, esta la tiene en color morado. Y es a lo que me llama la atención, que está muy bonita. Y esta la tenga en una maceta de colgadera. Miren, así es como tengo aquí afuera del invernadero. Esta es otra corona de Cristo. También está muy bonita. Miren su color. Es un color fuchsia con rayitas verdes. Está preciosa. Miren esta otra. También miren los ramos que dan. Miren ella, esta planta también es la colita de burro. Y también ella sabe dar una flor en color rosita. Miren nomás que aquí ya terminó de florear, pero su flor es en color rosita. También esta es una planta muy bonita. Nada más que aquí todo esto me lo han comido los pajaritos. Miren, les llama la atención esta plantita y todo esto se lo han ido comiendo ellos poco a poco. Aquí en la parte de aquí, aquí tengo mis geranios que me gustan muchísimo. Miren, en color rojo me gustan mucho porque ellos casi todo el año están floreando. Así que siempre tengo flores. Miren, esta otra es en color naranja. Es una corona de cristo. Miren que también está muy bonita. Aquí lleva sus flores. Miren, y aquí arriba lleva más. Esta cuelga su ramo para abajo. Es una flor muy bonita. Aquí tengo esta otra en color amarillo. Esta una en color matizado también. Aquí lleva sus flores, sus botones. También se pone muy bonita cuando ya se llena de flores. Miren, esta también que me encanta mucho. Su flor es grande y también ella se llena de todo alrededor. Apenas lleva aquí sus flores, miren. Y acá tengo esta otra en color rosita. Que también la lleva sus botones. Aquí tengo otro geranio, miren, en color rojo. Aquí tengo una planta de la millonaria. Miren, esta planta también me gusta mucho porque da las flores grandes y es muy buena para florear. Ella casi siempre está floreando, miren. Miren, esta de aquí es de semilla. Y me gusta mucho porque su ramo es grande, miren. Y su flor está también muy grande. Este es entre color perlita. Y aquí tengo a la baby trillón. Miren, también esta es una flor muy bonita. Esta parece su flor como si fuera de papel. Miren, sus rayas bien remarcadas. Esta también es una planta muy bonita cuando está llena de flor. Miren, ahí lleva sus nuevos botones apenas. Esta otra, esta es una matizada. Miren que también es un color muy precioso. También está muy bonita. Saludos para Clara López de Sepuala, Veracruz, México. Irma Fidelá, de Argentina. Mari Hernández, de Puebla. Marlene Crisantos, Huerta, hasta Toluca, México. María Jesús Fernández, desde España. Muchas gracias por estar suscritos y por estarme apoyando. Les mando un fuerte abrazo. Miren, aquí tengo esta otra. Esta también está muy preciosa. Esta aquí apenas está comenzando a abrir sus flores. También esta es un ramo muy grande. También está muy preciosa. Miren, estos son geranios que también es un color muy bonito. Miren, esta es una plumeria que también me gusta mucho su color. Miren qué rosita tan más bonita. Está preciosa su flor. Y el aroma que tiene también estas plantas que huelen muy bonito. Miren, aquí tengo esta otra. Es una corona de Cristo. Miren qué bonito ramo hecha. Este geranio también se me hace muy bonito matizado. Miren, está precioso. Tengo el arcoiris. Miren, esta planta también echa sus ramos para abajo. Es una planta muy bonita que se llena todo alrededor aquí de su coronilla. Miren, todo esto es flor nueva que lleva. Ella se sabe llenar todo, todo alrededor y los ramos los cuelga todos para abajo. Miren. Esta ya es una planta grande. Miren aquí. Lleva mucho, mucho botón. Así es la maceta, miren. Miren, esta es una también de mis plantas favoritas, esta corona de Cristo. Porque ella, todas las varitas las llena exageradamente con muchos ramos. Miren, ella es muy buena para florear. Aquí los lleva. Miren, cuánta exageración de botones tiene ella. Es muy exagerada, miren. Para florear es una planta muy buena. Y es un anaranjado muy bonito. Lo hace todavía más intenso su color en color naranja. Lo hace más fuerte. Estos, algunas personas le dicen la mandarina. Pero es un color muy bonito, muy intenso, un anaranjado muy intenso, muy bonito y que sabe florear muchísimo esta planta. Miren, amigos, aquí tengo todos mis santurias. Miren, amigos, aquí tengo todos mis santurios. Este otro rosita más fuerte. El rojo rayado. Miren, y este es su maceta. Este es el anaranjado. Y aquí está su maceta. Este es el color morado. Miren que ahorita ya abrió bien su flor. Miren qué preciosa está. Qué color tan más bonito este amorado. Miren, y así es la maceta en la que la tengo también. Este me encanta muchísimo. Miren la hoja. Está súper grande de esta planta. Aquí está el negro. Este, lo que me gusta también mucho de este, que su hoja es café. Miren, es color café. Es más oscura que los otros. Miren, este anturio de color negro es lo que me gusta mucho. Que su hoja es más larga y es en color café. Y aquí está el rojo. Miren, este es su maceta. Así es como lo tengo. Este es el rojo. Este es el blanco. Miren, ese es su maceta. Y así es como lo tengo. Este es el rojo. Miren. Que está bien precioso, bien divino. Ahí llevan sus nuevas flores. Miren, y esta otra también me gustan mucho estas plantas. Porque miren sus hojas. Qué preciosas son, miren. Parecen como si fueran flor. Pero no, son sus hojas. Más aparte, estas plantas saben echar este flor. Miren, tengo esta en color rojo. Rojo, miren, y esta otra en rosita. Miren, con ese verde oscuro que la hace ver también muy bonita, muy preciosa. No recuerdo el nombre, pero ahí les voy a dejar el nombre. Miren, este es un rayito del sol. O también lo conozco como chisme. He escuchado que lo llaman. Miren, es un rosita matizado con blanco que está precioso. Este lo tengo en una maceta colgada en el fence. Y aquí está otra corona de Cristo, miren también, que está muy bonita. Esta otra, miren aquí, que en color rosita. Esta otra. Esta es la lavender que también hace su flor muy bonita, cuelga para abajo. Esta en amarillo que también da los ramos bien grandes y los cuelga para abajo. Aquí también tenemos la California Sunrise, miren, con otro cambio. Aquí, miren, tengo todo lo que es de mis, esta es la colita de burro, miren, la tengo en esta maceta. Miren, este es otro, otro adorno, miren, con varias plantas también que ya necesitan que las trasplante porque ya está muy apretado también. Así que es como tengo aquí este mueble. Con diferentes plantas. Miren, este otro que está preciosa, miren qué color tan más bonito. También ella se llena todo, todo su alrededor, se llena muchísimo. Y este es su color de la planta, está muy hermosa, muy bella. Aquí tengo esta, miren. La Baby New Queen. Ella también se llena todo, todo alrededor su coronilla. Miren, ahí lleva apenas sus nuevos botones, sus nuevos brotes. Con nuevas flores. Miren, esta otra corona de Cristo, que esta me gusta muchísimo, miren, matizada, miren qué color tan más bonito. Esta la tengo aquí metida en un árbol, miren. Pero aquí le gustó mucho. Miren, junto con esta, que también esta me gusta mucho, miren la flor, qué grande es. Está preciosa y ella también se llena todo alrededor, miren. Miren. Miren qué color tan más bonito. Es un color fuchsia, muy bonito. Miren. Es una planta pequeña, pero miren, todo alrededor está llena de flor. Miren, aquí tengo otra de las millonarias. Esta también es una planta grande. Y aquí lleva ya sus, sus flores, miren. Aquí tengo colgadas unas begonias. Miren que están muy bonitas también. Estas unas teresitas, también las tengo en macetas colgadas. Miren, estas orquídeas. Es de la familia de las orquídeas, miren. Es en color naranja, que también está muy bonita, miren. Así es la planta. Y todas sus ramitas están llenas de flor, miren. Está muy preciosa, muy bonita esta planta. Miren qué belleza. Miren, esta es una suculenta. Miren que también está en floración, está muy bonita. Este es otro botón. Esta se llama una crapsula falcata. Miren sus hojitas, así son, miren. Están bien gorditas. Nada más voy a terminar, que termine su floración para ya trasplantarla, miren. Pero está muy, muy bonita, muy bella esta, esta planta. No le conocía su flor, apenas es el primer año que, que me está floreando. Pero está muy preciosa, muy bonita. Y aquí tengo el mini jardín. Miren, esta también se me hace muy bonita, miren. Esta es, creo que se llaman las garras del oso. Y miren, su flor es muy bonita, es pequeñita, pero está muy, muy preciosa. Este es el mini jardín, si se recuerdan del que hicimos. Miren, aquí sigue creciendo y está muy bello, muy bonito. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas de ni un video. Y activar la campanita de notificaciones para nuevos videos. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste. Si les gustó el video, los invito a que me regalen un like. Gracias por estarme apoyando. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Gracias por el apoyo que me han estado dando. Les agradezco todos los bonitos comentarios que me dejan. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y hasta el próximo video. Bendiciones.